Primo Adén Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna llora Astillas de plata la muerte del sol Cuando la luna llora Astillas de plata la muerte del sol En lo de Poncho Marrupe Te le tomar y obligar Se nos va alegrando el vino Cantando la zamba a la candelaria Se nos va alegrando el vino Cantando la zamba a la candelaria Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Si ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Seguro Adén Que se duerma la guitarra Hueca de voces que va Sacando a flor de la tierra Canciones de amigos que no volverán Zamba de la candelaria Sacando a flor de la tierra Sacando a flor de la tierra Canciones de amigos que no volverán Zamba de la candelaria Que cuando amaneca irá Rejuntando a la candelaria Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnoche Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnoche Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Se ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria